Saludos, ¿qué tal? Buenas noches. El Metro y en concreto su propuesta de tarifas ha centrado la actualidad del día con declaraciones de varios grupos municipales, alcalde y delegada de fomento. Escucharemos a todos ellos en Granada al Día. En deportes, Isaac Cuenca y Andreas Pereira han vuelto a entrenar con normalidad en un Granada Club de Fútbol que continúa su preparación de cara al partido en Gijón. Y en nuestra entrevista de los jueves hablaremos con la secretaria general de Facua Granada, Mar Solera, con motivo de la celebración ayer del Día Internacional de los Derechos de los Consumidores. Hoy es jueves 16 de marzo, comenzamos a ponernos al día con los titulares. La propuesta de tarifas para el Metro ha provocado diversas reacciones contrarias de los grupos municipales. Desde el equipo de gobierno, el alcalde ha asegurado que peleará por un sistema de transbordos gratuitos en la ciudad, mientras que desde el PP le acusan de estar plegado a Sevilla. La licitación de obra pública en Granada ha caído un 45,4% durante el pasado año, perdiendo 59,8 millones de euros respecto al ejercicio anterior. Son datos ofrecidos hoy por la Asociación de Constructores y Promotores, que ha alertado de la preocupante situación de las empresas contratistas ante la ausencia de proyectos. Pinturas abstractas de Rodríguez Acosta, Manuel Ángeles Ortiz o Rafael Alberti se exponen en el Centro Federico García Lorca hasta el próximo 30 de abril. Se trata de la muestra Abstracción Andaluza 1957-1982, que incluye obras de más de una treintena de artistas andaluces. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha pronunciado sobre el metro, comentando que se va a poner en marcha una mesa donde se estudie el sistema de transbordo gratuito. Francisco Cuenca ha lamentado que la Junta haya hecho una propuesta de tarifas sin contar con el Ayuntamiento. El regidor granadino ha dicho que tiene que haber una relación leal en pro de la movilidad de la capital y del área metropolitana. Por todo ello, ha dicho que va a pelear por un sistema de transbordo gratuito. Vamos a trabajar, vamos a defender que exista un planteamiento de trabajo desde el punto de vista económico para un sistema de transbordo gratuito entre los distintos sistemas metropolitanos y evidentemente entre los autobuses urbanos de Granada. El PP en el consistorio ha mostrado su preocupación por las propuestas de tarifas del metro que dio a conocer la Junta de Andalucía, criticando el agravio comparativo entre los ciudadanos del área metropolitana y la capital en los transbordos. Los populares han comentado que les parece una tomadura de pelo que el alcalde no luche por lo que se aprobó por unanimidad en el Pleno, en referencia, entre otras cuestiones, a la exigencia a la Consejería de Fomento de la gratuidad de las tarifas del metro hasta que no esté en pleno funcionamiento. Y el alcalde está callado y una vez más se pliega a los intereses de Sevilla y de Susana Díaz. ¿Cómo es posible que la señora Ruth diga que se ha enterado de las tarifas del metro por la prensa? La concejal popular María Francés ha mostrado su preocupación por la propuesta de tarifas del metro dada a conocer por la Junta de Andalucía, exponiendo además que la concejala de movilidad Raquel Ruth va a convocar una junta de portavoces. ¿Qué capacidad tiene una junta de portavoces del Ayuntamiento de Granada, por mucha voluntad que le quieran poner para decidir sobre las tarifas del metro? No tiene ninguna capacidad. Si el Ayuntamiento de Granada siguiera como estaba antes el artículo de los estatutos, formando parte de ese quórum sí o sí, pues a lo mejor sí tendríamos algo que decir. La Edil Popular ha criticado el agravio comparativo en cuanto al precio del transbordo entre ciudadanos del área metropolitana y de la capital. Es que está penalizando a los granadinos. Esa es la visión metropolitana que tiene el señor Cuenca y la delegada de la Junta de Andalucía, tanto que se les llena la boca con esa visión metropolitana de la movilidad. Nosotros es que no lo entendemos. Es que son 62 céntimos de transbordo lo que está costando. Que les recuerdo que el sistema de transportes de Granada es una hora de transbordo gratuito. El portavoz de Izquierda Unida también se ha referido a la propuesta de tarifas del metro, que considera incompatible con las del transporte urbano de la capital. Puetendura ha criticado que la propuesta de tarifas del metro, dada a conocer por la Junta de Andalucía, no haya sido consensuada con el Ayuntamiento de Granada. De nada vale que el alcalde en privado diga que está muy molesto con la Junta de Andalucía, si luego públicamente no es capaz de poner a la Junta en su sitio y recordarle, obviamente, que las tarifas del metro y el funcionamiento del metro tiene que ser negociado con el Ayuntamiento de Granada. ¿Y por qué tiene que ser negociado con el Ayuntamiento de Granada? Pues por algo muy claro. El metro no es solo una línea de transporte metropolitano. El metro tiene 28 paradas en su recorrido, más de la mitad de las paradas se dan en el término municipal de Granada, lo cual implica que la línea metro, aparte de ser una línea metropolitana, también funciona como una línea de transporte colectivo dentro de la ciudad de Granada. El sistema de tarifas del metro que pretende la Junta establecería un sistema incompatible con los del transporte urbano de la ciudad de Granada, según el concejal de Izquierda Unida. Por tanto, pone a estos dos sistemas de transporte colectivo a competir el uno contra el otro, lo cual va a generar doble gasto, ineficiencia, que van a pagar los granadinos y granadinas a través de sus impuestos o a través del coste en las tarifas. ¿Cómo es posible que se plantee unidireccionalmente la posibilidad del transbordo entre la tarjeta del consorcio al transporte urbano? Pero no es posible el transbordo desde el transporte urbano hacia el propio metro. ¿Pero qué locura es esta? El Adil estima que con estos precios el autobús urbano perdería 11 millones de viajes, lo que implicaría menos recaudación y más dinero que tendría que subvencionar el ayuntamiento al transporte público. La delegada de Fomento, Mariela Fernández Bermejo, ha indicado que aún no está cerrado el precio del billete del metro. Apunta que la propuesta se está estudiando con el ayuntamiento y se conocerá tras la próxima reunión que mantendrá con el alcalde. Lo primero a hacer hincapié en que lo que se presentó el martes es la propuesta de tarifas. Ojo, cualquier acción de aprobación de una tarifa necesita una tramitación previa y la tramitación previa necesita una exposición pública. El martes se presentó ante las comisiones técnicas y la comisión de participación social del consorcio de transportes la propuesta que la agencia de obra pública hace sobre estas tarifas. Esta propuesta, como en cualquier otro sistema de transporte metropolitano, como son los autobuses que ahora mismo funcionan, tiene que tener un precio univiaje, un precio con tarjeta monedero y un precio de transbordo. Porque estamos hablando de que va a estar integrado dentro del consorcio de transporte metropolitano. Cada día está más cerca la puesta en marcha del Metropolitano de Granada. Hoy distintos colectivos, ciudadanos, han recibido información para la convivencia entre vehículos, transporte urbano, peatones y el metro. Con la intención de informar sobre la puesta en marcha del Metropolitano en Granada, la Delegación de Fomento ha iniciado una serie de charlas dirigidas a distintos sectores de la sociedad granadina. Colegios y centros de día son los principales receptores de la puesta en marcha para adaptarse a los nuevos hábitos que impondrá este nuevo sistema de transporte urbano. La idea de estas jornadas es que todo el mundo conozca la puesta en funcionamiento en marcha de metro, cómo va a funcionar, cuáles van a ser las tarifas, de qué manera se va a tener que cancelar, cómo vamos a tener que circular no solamente dentro del metro sino también en los alrededores. Yo le he insistido varias veces en esta idea y es como peatones el metro no se va a parar cuando pase por un paso de peatones. Las personas mayores son los principales usuarios del transporte público por lo que la Junta de Andalucía realizará en estas semanas próximas visitas a los centros de día, asociaciones vecinales y todos los ciudadanos interesados en recibir esta información. Queremos además centrarnos en un colectivo especialmente estratégico como es el colectivo de personas mayores, un colectivo que utiliza el transporte público y por eso que vamos a aprovechar la existencia de los centros de participación activa de mayores como espacios estratégicos para trasladar la información necesaria a los ciudadanos y ciudadanas, al colectivo de personas mayores. En estos días se pueden ver las pruebas que se realizan en distintas zonas de la línea del metro. La delegada de Fomento asegura que todo se está desarrollando con normalidad y dentro de la ruta dispuesta. No, de hecho yo creo que estáis viendo todos los días los trenes que van pasando por Granada. Yo veo en redes sociales constantemente gente que va subiendo, aunque con cierta alegría, diciendo que ya es una realidad. El alcalde de Granada también se ha referido hoy al estudio técnico y económico que permite el soterramiento del AVE en Granada. Francisco Cuenca ha dicho que espera tener en una semana la propuesta sobre la viabilidad del soterramiento del AVE en su llegada a Granada. Se han tomado en cuenta los estudios del año 2010 a raíz del convenio firmado entre las tres administraciones en 2008. Cuenca ha insistido en tener el mejor proyecto de soterramiento, el que necesita la ciudad y no el que quiera fomento. Yo le doy instrucciones a los técnicos del ayuntamiento para que no más allá de una semana tengamos una propuesta, porque no hay tiempo que perder, para poder en marcha un estudio técnico, económico, para hacer viable el mejor proyecto para esta ciudad, no el que le parezca al ministerio. El mejor proyecto para esta ciudad. En dos semanas el Teatro José Tamayo estará listo para comenzar con su programación cultural. El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha visitado el barrio de La Chana para conocer las demandas que reclaman los vecinos y para visitar las obras realizadas tanto de climatización como de adaptabilidad para personas con discapacidad en el Teatro José Tamayo. Lo que se ha hecho ha sido eliminar una de las líneas de butacas, son escasamente 20 butacas, que permiten una total accesibilidad dentro del Teatro José Tamayo. Y la otra cuestión, que era una demanda permanente, aparte de que recogemos una demanda y es que haya mucha más actividad cultural en los barrios, y esa es la programación que estamos poniendo en marcha, lo que hemos hecho ha sido modificar toda la maquinaria de climatización, eso supone prácticamente unos 80.000 euros de inversión que este ayuntamiento, que el equipo de gobierno ha puesto en marcha. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Chana ha reclamado que se les dé un contenido cultural permanente al que considera uno de los mejores teatros de Granada. Que era una demanda ya de hace tiempo de los vecinos que estábamos sin climatización, por eso precisamente la excusa de no tener contenido de cultura en el teatro era siempre por el tema de la climatización. Cuando en verano hacía calor, podemos hacer mucha calor, y bueno, pues al final se ha conseguido que se ponga la climatización y ahora, pues bueno, lo que queremos, como ha dicho el alcalde, es que se le dé un contenido, si no permanente, por lo menos un contenido, que el teatro es uno de los mejores teatros que tenemos en Granada y hasta ahora, pues ha tenido muy poco uso. Tal y como ha señalado Cuenca, el teatro estará a punto el próximo 25 de marzo, coincidiendo con la noche en blanco. Granada recibirá mañana el reconocimiento de Ciudad Más Bonita de España 2016, una distinción que la ciudad ha ganado a través de una votación popular en redes sociales. La página web Sitios de España organizó a finales del pasado año una acción publicitaria en la que, como si de una competición deportiva se tratara, las capitales españolas iban enfrentándose a través de emparejamientos. Finalmente, Granada y Córdoba quedaron finalistas, consiguiendo en nuestra ciudad casi 40.000 votos de los usuarios de Facebook de esta página. Así, la web Sitios de España, creada por David Espada, entregará el reconocimiento al Ayuntamiento de Granada en la terraza del Auditorio Manuel de Falla en un acto conducido por el periodista Fernando Díaz de la Guardia y amenizado por la cantadora Sonia Leiva. La concejala popular María Frances se ha referido a la citación del juzgado al jefe de la policía local para declarar por un supuesto acoso laboral. El juzgado de instrucción número uno de Granada citó a declarar al jefe de la policía local, José Antonio Moreno, el 22 de marzo, por supuesto acoso laboral. La concejala del Partido Popular, María Frances, no se ha sorprendido por ello y ha mostrado su apoyo a la denunciante, ya que según la DIL existe revanchismo en el cuerpo. Esa denuncia viene un poco en ese sentido, en no pensar lo mismo que piensan otros y desde luego que por el bien de todos esperemos que no estalle, pero es verdad que se está convirtiendo la jefatura en una olla a presión complicada. Se aprobó en el Pleno una reprobación al señor Moreno y un cambio de área de la señora Ruth y el señor alcalde está siendo cómplice de lo que está pasando en la jefatura de la huerta del Rasillo. Es que todo lo que pueda pasar allí, Paco Cuenca es cómplice de lo que está pasando. La participación de los grupos municipales en los consejos de participación en centros cívicos ha sido la reivindicación del Grupo Municipal de Ciudadanos que pide que se les integre en estos órganos. La formación Naranja ha recordado que en diciembre el equipo de gobierno dijo que ponía en marcha los consejos de participación en centros cívicos, estando recogidos en el Reglamento de Participación Ciudadana y regulados en el defuncionamiento de dichos espacios, pero no existían desde 2009. Su concejala María del Mar Sánchez ha expuesto que la composición de los mismos no contempla a los grupos políticos de la oposición, al igual que las juntas municipales de distrito, por lo que solicita que se les integre en estos órganos. Recordarle nuevamente al equipo de gobierno que no están en mayoría, que están gobernando con ocho concejales, que no pueden imponer modelos de otra época y que si no tienen en cuenta al resto de grupos de la oposición se quedan fuera la representación de 19 concejales de los 27 que hay. 19 frente a 27. Por tanto, solicitamos al equipo de gobierno que si de verdad defienden la pluralidad en los órganos de participación, como no puede ser de otra forma, con el mismo interés que votaron a favor de nuestra moción públicamente, den pluralidad a los órganos de participación que pongan en marcha. La necesidad de concluir varias obras públicas locales, autonómicas y estatales preocupan a constructores y promotores por la falta de inversión en la provincia de Granada. Estiman que no hay menosprecio a la provincia, pero que es necesario incrementar la licitación para mantener los actuales puestos de trabajo. Granada precisa concluir diversas infraestructuras de licitación pública que la Asociación de Constructores y Promotores califican de básicos. La conclusión de las obras del AVE, depuradoras de agua, canalización de la presa de Rules y el cierre del segundo anillo de la circunvalación son obras que tienen que terminarse para mejorar la situación actual. La licitación de obra pública en Granada cae un 45%, perdiendo 60 millones de euros en el año 2016. La situación de las empresas contratistas es preocupante ante la ausencia de proyectos. De los actuales 15.000 puestos de trabajo de este colectivo empresarial, si todo sigue en 2017 como es previsible, supondría la pérdida de puestos de trabajo. El sector actualmente emplea a unos 15.000 trabajadores, pero con este panorama, pues previsiblemente, se van a destruir este año unos 2.500 empleos. Por número de habitantes, la inversión local y provincial ha supuesto 78 euros, mientras que la Administración Autonómica ha invertido 27 euros por ciudadano y la nacional, 8,9. La Asociación de Constructores y Promotores señala que las inversiones, en muchos casos, son más publicitarias que reales. Las obras del Estado habitualmente son adjudicadas a empresas nacionales. Por lo tanto, el papel de las empresas locales o el papel de las empresas granadinas en muchos casos, lamentablemente, como subcontratas, si bien es cierto que la licitación local y autonómica sí son las empresas locales las que llevan la voz cantante. Constructores y promotores no se muestran optimistas frente a la inversión pública para el presente ejercicio. Hoy hemos conocido que los profesionales médicos de Granada sufrieron 55 agresiones durante 2016, de las que casi un 30% fueron físicas. Con motivo del Día Nacional contra las agresiones en el ámbito sanitario, CESIF Granada ha denunciado que los profesionales del Servicio Andaluz de Salud en la provincia han sufrido un total de 55 agresiones en el último año, según los datos que maneja la central sindical. De ellas, más de la mitad fueron de carácter verbal, frente a un 29,1% de los casos en los que la agresión hacia el personal sanitario fue física. A pesar de que la cifra ha disminuido en un 55%, CESIF Granada solicita nuevas medidas preventivas y disuasorias complementarias a las que ya existen, así como campañas de sensibilización y educación ciudadana para concienciar de que los profesionales sanitarios ofrecen un servicio público y tienen consideración de autoridad pública legalmente reconocida. Conocer y poner en valor desde el punto de vista ecológico, territorial, social y económico la vega granadina. Estos han sido los propósitos con los que se ha puesto en marcha el taller Vega de Granada y Educación. Crear conciencia sobre la vega de Granada, este espacio único y protegido que posee nuestra provincia. Difundir y poner en valor los recursos que ofrece. Muchísimo, desde lo que es la calidad agronómica de su suelo, que tiene una productividad excelente para un montón de cultivos, la existencia de agua a través de un patrimonio maravilloso que tenemos que son las acequias, el que no se conoce suficientemente, el mismo acuífero. No olvidemos que es el pulmón, es el pulmón de la ciudad de Granada. Estos han sido algunos de los temas que se han tratado hoy en la sala del Complejo Administrativo Triunfo. Esa parte de tener una conferencia que nos va precisamente a mostrar ese patrimonio que es el Navadar José Castillo que es profesor titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Granada pues vamos a presentar tres trabajos fin de máster dentro específicamente del Máster de Educación Secundaria que son dos itinerarios didácticos y también una unidad didáctica que nos van a mostrar precisamente qué investigaciones se están haciendo dentro de la Universidad de Granada para tratar de dar a conocer y valorizar los recursos de la Vega. Estas jornadas han sido organizadas por UGR Solidaria y en ella han colaborado Vega Educa Granada y Salvemos la Vega aportando ideas y temas que a su juicio deben de estudiarse en la Universidad para en definitiva preservar y proteger este espacio natural. La Hermandad de los Favores ha dado a conocer un trabajo audiovisual en el que se recoge la salida extraordinaria que vivió esta cofradía con motivo del Año de la Misericordia. La presentación corrió a cargo de Juanjo Ibáñez hermano de la Corporación de la Parroquia de San Cecilio. En un trabajo audiovisual que ha editado la cofradía de los Favores se nos muestra el desarrollo de la salida extraordinaria de la titular Mariana de esta hermandad con motivo del Año de la Misericordia. Fue el 23 de abril y la celebración tuvo lugar en la Catedral. Juanjo Ibáñez jefe del Gabinete de Alcaldía fue el encargado de darlo a conocer. Mi arena y mi atalaya son y serán siempre mi campo del Príncipe y mi Cristo de los Favores elevados sobre todas mis dudas todos mis miedos y todas mis debilidades. Y ahí a ese punto exacto me lleva de nuevo esta ola que trae conmigo los restos de un naufragio y también tiempos nuevos de esperanza y de reencuentro. Una producción de Slack dirigida por Efrensea que recoge esa importante jornada en la que participó también el arzobispo de la diocesis Monseñor Martínez Fernández. Y toda la ciudad es ya esa calle que la espera emocionada. Es la misericordia la que sale porque es la misericordia quien lo pide. Y ya no cabe nada más. Todo vive ya en un punto y final eterno pues el tiempo queda suspendido flotando entre el incienso con las notas musicales que ahora sí brutan de metales y maderas. Numerosos cofrades y hermanos se dieron cita en el Teatro Isidoro Maiket de Caja Renata para conocer este trabajo que resume esta jornada histórica para la cofradía de la Parroquia de San Cecilio. Desde hoy hasta el 30 de abril se puede ver en el Centro Lorca la exposición Abstracción Andaluza 1957-1982. La pintura abstracta expresiva representada por el color subjetiva y espontánea se suma a la pintura abstracta geométrica marcada por las líneas por la razón y por la precisión. 68 obras abstractas muy andaluzas que estarán a disposición del público hasta el 30 de abril en el Centro Lorca. Si hay algún autor que va a estar presente como referencia nacional de la abstracción es precisamente el granadino José Guerrero muy presente en la muestra. La abstracción en el marco también del uso de las nuevas tendencias en materia de usos de materiales a través de Manuel Rivera de Julio Juste o referencias de grandes artistas granadinos como Rodríguez Acosta Valentín Arba Díaz o Juan Vida. Obras procedentes de colecciones particulares galerías de arte artistas e instituciones que se centran en los años 1957 y 1982 obras que más que una representación de la realidad muestran una realidad que se representa a sí misma. Se renuncia a la individualidad del artista en pro de una identidad colectiva esto además tiene detrás una reivindicación social de rechazar los grandes honores del artista porque lo que interesa es solamente el arte y la capacidad transformadora que pueda tener el arte en la sociedad. Mallas metálicas y de alambre sobre un bastidor de madera o sobre una plancha de aluminio también representan lo abstracto en esta muestra con gran presencia granadina. Granada y Argentina están un poco más cerca han fundido este mediodía sus aguas como símbolo del paisanaje entre ambos pueblos dentro del festival de tango. El río Darro y el de la Plata se han unido en un simbólico acto celebrado en la carrera del Darro dentro de las actividades del festival de tango. El defensor del turista de Argentina José Palmiotti ha acompañado al alcalde de la ciudad Francisco Cuenca y han señalado los vínculos de unión entre nuestra ciudad y la capital argentina unidos por la música. Y qué mejor lugar que don Pedro de Mendoza que fundó La Boca y Juan de Garay fundó Buenos Aires traer esa agua para unirla y como decía el alcalde el otro día el agua une a los países es cultura es amor es cariño y nosotros desde Buenos Aires que hace muchos años venimos apoyando este festival. El Puente de Cabrera ha sido el lugar escogido para verter el agua de la plata uniéndose así la cuna del tango con Granada que vive su 29 festival que cada vez tiene mayor atractivo musical y cultural. Granada y Buenos Aires se unen y se unen en torno a la música y a la cultura que como bien decía el maestro Rébora gracias Tato nuestro hermanamiento se hace a través del agua pero se hace sobre todo a través de la identidad. La música del grupo Falsas Promesas ha puesto el broche de oro a este sencillo acto por el que los ríos el de la plata y el del oro han fundido hoy sus metales de agua. El sindicato de periodistas de Andalucía presentó ayer en Durcal el libro digital Espacio Público Espacio de Mujeres Migrantes en Andalucía un proyecto colectivo que busca dar a conocer a 11 mujeres extranjeras plenamente integradas en la sociedad andaluza. Editado en formato digital esta obra colectiva que ha llevado a cabo el sindicato de periodistas de Andalucía cuenta historias de vida narradas por sus propias protagonistas a periodistas redactores y gráficos que plasmaron estos relatos en la publicación que ahora en su segunda edición se ha presentado en Durcal. Son las historias por ejemplo de Mariana Hisger nacida en Stuttgart en Alemania y vecina de Vélez de Benaudaya contada por el periodista Francisco Terrón y la fotógrafa Charo Valenzuela o la de la senegalesa por Mera Rena vecina de Granada cuya vida nos relatan Almudena González y Miguel Ángel Molina. Llevo más tiempo viviendo aquí que en París y que en África así que yo me siento andaluza aunque no tenga aparentemente no sea no me parezca a vosotros pero no conozco otra parte de España como ya dije en su día me mandaron a Barcelona y de Barcelona no vuelve a vivir en ningún otro sitio que no fuera Andalucía así que yo me identifico con Andalucía con su gente con su costumbre con su cultura estoy de hecho en mi familia en Francia me llaman la andaluza o sea y yo a mucha honra a mucha honra y estamos en una historias de vida de unas mujeres que un día por diversas circunstancias abandonaron sus países y ahora viven en Andalucía de una manera plenamente integrada Isaac Cuenca y Andrés Pereira ya han entrenado con normalidad en el Granada Club de Fútbol de cara a ese importante partido en Gijón del próximo fin de semana también tiene una cita importante el Cobirán Granada hablaremos también en nuestro tiempo de deportes de baloncesto con Pedro Lara por supuesto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!